No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¡Amen! Porque cuando la ciencia médica dijo que nada podía hacer por mí, cuando a mi madre le dijeron, señora firme este documento y nos autoriza a quitarle las maquinarias, porque su hijo respira por ella, él está muerto. Tres semanas en intensivo, en esa condición, en oscura, en tiniebla, sin saber dónde estaba, una madre desesperada escuchando una y otra vez de la ciencia médica, señora su hijo está muerto. Y más cuando ven que en los archivos un es adicto a las drogas, es presidario, en las cárceles de Nueva York. Sin un plan médico esto no sirve. Esto es la escoria, lo inservible. Pero cuando nadie creía en mí, y aun cuando el hombre determinó que no había esperanza, viendo una madre desesperada, una esposa agobiada, angustiada, unas hijas sin saber lo que estaba pasando conmigo, en aquel lugar, mientras yo estaba allí, acá en Puerto Rico, la iglesia fuente de verdad, mis pastores Rubén y Noemí, mi cuñado Freddy, estaban intercediendo por mí. Qué bueno cuando hay gente que sabe que Dios le ha dado autoridad, le ha dado poder para hallar serpientes y escorpiones. Qué bueno cuando hay creyentes que sabe que Dios le ha provisto de una armadura y de unas armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y revestidos de la armadura de Dios, se empezaron a aclamar e interceder, se depositaron a la brecha, declarando, profetizando un milagro sobre mi vida. Y mientras Freddy en su cuarto veía en medio de una visión mi cuerpo postrado en cama, también podía ver el ángel de la muerte, seguía aclamando, intercediendo, diciéndole Dios, tu palabra dice que todo lo que yo pidiera es creyendo, todo, todo, todo lo que pidiera es en el nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. De Jesús, dije. Dios, tu palabra dice que hay ángeles que herrero a nuestro servicio, y cuando Freddy clamó, intercedió y declaró esa palabra, vio que en aquel lugar, donde estaba el ángel de la muerte, se apareció, no, Spiderman 1, ni tampoco el 2, no se apareció Batman ni Robin, no fue Batichica, no fue la Mujer Maravilla, no, 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 apareció el verdadero héroe, el verdadero héroe, Jesús, 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 Jesús de Nazaret. El que le dijo a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Apareció aquel de quien yo denegué, aquel que yo desprecié. ¿Cuántas veces me hablaban de él? Decían que había un padre amoroso, y yo decía, eso no existe, porque no conocí el amor, porque fui abandonado de mi padre, vengo de un hogar disfuncional, no me acuerdo a recibir afecto, no me acuerdo a recibir un beso, tampoco un abrazo, y nunca escuché de mi padre decir que me amaba. Y cuando me hablaban de un amor de un padre, yo decía, eso no existe, pero ¿sabe una cosa? Apareció aquel, 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 apareció aquel que vio más allá de un corazón lleno de herida, de resentimiento, de un corazón dolido, apareció uno, aleluya, que vio un corazón necesitado de amor, apareció aquel, oiga que cuando todos desaparecen, él llega, aleluya, y llega cuando no solamente todo es fiesta, llega en los momentos críticos, en los momentos duros, en los momentos madres, en que tú crees que ya no hay esperanza para tus hijos, escucha bien, en esta noche, hay esperanza en Dios, porque Dios no es una filosofía, Dios es real, 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 ay, dale un aplauso, al padre, al hijo, y al espíritu santo, aleluya, aquel me levantó para su propósito, cuando nadie creía en mí, él creyó en mí, y ya, no necesito la AK-47, la M-16, ya no necesito, me cambió todas esas armas, me cambió el 30-30 que guardaba en mi casa, me cambió el 9, el 45, el 38, el M-16, la R-15, me cambió la granada a 30 amperes y 100 amperes, y me dio algo más poderoso, con una bazooka, puso en mi mano algo más poderoso, que un tanque de guerra, puso su palabra, uno que no da muerte, una que da vida, que restaura, que levanta, que transforma, y es un hombre, una que cambió mi lamento en baile, y mi tristeza en gozo, una que me ha dado vida, y que me ha dado la bendición, de poder ver a mis hijos crecer, que era yo, y yo leía del Gabriel, y hoy por hoy, enseñarle a mi padre a abrazar, hoy entiendo que mi padre no me pudo dar lo que no recibió, pero hoy, Dios me dio la bendición de enseñarlo, y él me abraza, le enseñé papi avanza abre, alza tu brazo y abrázame, para la trompa papá, y mi papá ahora para la trompa, y me da besitos, ante él hablando con él, se me miraba a los ojos, y empezó a llorar y me dijo, sabes una cosa hijo mío, me siento orgulloso de ti, te amo mucho, eso lo hace Dios, eso lo hace Dios, que bueno es Dios, nací y crecí en un residencial público, desde niño viro que era estar bajo maldición, toda mi familia, primos hermanos muriendo de sobredosis de drogas, otros caían en las prisiones, salían de las prisiones, hacia los hospitales, morir de ensina, yo quiero decirte juventud, que me escucha, que no importa en el lugar donde tú hayas crecido, probablemente has crecido bajo maldición, y ha visto la confusión, ha visto como has crecido, en medio de la turbulencia, en medio de la maldad, yo quiero decirte, que no importa tu estrata social, puede ser que tú no tengas, una buena educación, probablemente hayas crecido sin padre, sin madre, pero yo quiero decirte, que esta noche, que aunque tu madre y tu padre, te hayan abandonado, y o vas con todo y eso, sus brazos te abren, hay propósito para tu vida, hay propósito para ti, Dios tiene propósito para tu vida, porque lo vil y lo despreciado, escogió Dios, para avergonzar al sabio de este mundo, hay esperanza, si hoy, en este concierto, United Kingdom, mis ojos, lo que pueden ver, es una multitud, que si nos unimos, como dice este concierto, United Kingdom, como un reino unido, aunque el fin de semana pasada, fueron 18 los asesinatos, ascendiendo a 467, en lo que va del año, y aunque los medios de televisión, de comunicación, la prensa y la radio, lo que trae son malas noticias, hoy en esta noche, hay buenas noticias para ti, que si hoy, estamos aquí, no solamente reunidos, sino unidos, como un solo cuerpo, como un solo ejército, de Dios, hay esperanza, para Puerto Rico, hay esperanza, para nuestro pueblo, para nuestra gente, a su nombre, tú llegaste a este lugar, tal vez Dios, usó a Manny, usó a Ponky, VIP, Triple Seven, el Sánchez, cada uno de los que han pasado por aquí, DJ Blas, Respiring, como ha ministrado mi vida, a estos jóvenes, si Dios lo hizo con nosotros, también lo hace con nosotros, 정도 Children, únicamente,